A todas las chicas de Potosí, Sucre, Cochabamba, nuevamente este año 96 Elisabeth de mi alma, baila mis brazos junto a mí Elisabeth de mi alma, baila mis brazos junto a mí Si tus padres no nos quieren, vámonos muy lejos de aquí Si tus padres no nos quieren, vámonos muy lejos de aquí Ay, Elisabeth de mi alma Comer pasto, mala hierba, huaxi, puncula, piwiñanqui Comer pasto, mala hierba, huaxi, puncula, piwiñanqui Mala suerte, tachua, famunqui Desgracia, tachua, desea, huanqui Mala suerte, tachua, famunqui Desgracia, tachua, desea, huanqui Ay, Elisabeth de mi alma, baila mis brazos Así, así, Aisito Elisabeth de mi alma, baila mis brazos Ay, Elisabeth de mi alma, baila mis brazos ¡Gracias!